Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos en la segunda parte del curso introductorio al cannabis medicinal y es muy importante toda esta temática porque me estaba acordando recién de esos videos que están dando que son muy cómicos de Hablemos Sin Saber y muchos de nosotros, que lo hablábamos la vez pasada, nos consultan pacientes con que ya están tomando porque les recetó un amigo o lo compraron por internet y en realidad hay toda una ciencia detrás de esto. La segunda parte vamos a tener al doctor Julián Núñez, que ya lo conocemos, que disertó la semana pasada y después la doctora Paula Gastiazoro. Julián es médico especialista en medicina general, médico de guardia del hospital Cuyen, especialista en endocannabinoides, docente del curso de preiniciación, digamos, al conocimiento de los cannabis. También es docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Médicas y de un instituto privado de medicina legal. Así que con todo ese bagaje y currículum vamos a seguir con la segunda parte. Queda también el chat disponible por si alguien quiere hacer preguntas o después les habilitamos el micrófono para que lo hagan. Bienvenidos y buenas noches. Doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primera instancia muchísimas gracias por el espacio, por compartir. Y bueno, muy de acuerdo con lo que decís Arturo. Esto surge a raíz de poder empoderar un poco al equipo médico, a los colegiados, los compañeros que por ahí recibimos en la consulta. Ese paciente que llega ya con información y nosotros por ahí tenemos la obligación de saber con qué estamos tratando y de alguna forma adecuarnos a esta nueva terapéutica y a los normativos vigentes. Algo que ya estuvimos hablando en la clase anterior, en la charla pasada, lo que es un poco la historia del cannabis, como para hacer un poquito de repaso del sistema endocannabinoide, del sistema fitocannabinoide en sí. Y bueno, como de a poco nosotros lo vamos trayendo al consultorio de alguna forma y empezando a utilizarlo nuevamente después de muchísimos años que no está en la farmacopea. Así que, bueno, un poco esa es la introducción, la temática o la visión de este taller. Nos acompaña la doctora Paula, que ella viene investigando en lo que es la parte primaria de investigación, la parte preclínica. Y la verdad que es súper interesante como de a poquito nos vamos acoplando en sí para ir dándole más respaldo o base científica a la aplicación. Así que muy agradecido nuevamente. Y ahí empiezo a compartir. ¿Estamos bien, no? ¿Se ve bien? Sí, sí, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, este Ateneo yo lo di en el Congreso Nacional de Cannabis este año en La Plata. Está armado para que dure aproximadamente 20-25 minutos. Así después le doy espacio a mi compañero Paula. Bueno, la idea es un poco hablar de lo que es la epilepsia idiopática en los adultos, esta epilepsia que por ahí no tiene un origen aparente y que por lo general los pacientes que padecen de esta patología están polimedicados. Sí, entonces dentro de los pacientes que hemos tenido en la institución, porque yo soy presidente de Acaecer, que es una asociación civil dedicada a la investigación en sí, tenemos un equipo médico muy amplio donde trabajamos en conjunto y ahora estamos estableciendo el comité de ética también como para ir abordando distintos casos en particular. Así que en ese crecimiento vamos y es la idea de poder mostrar un caso en particular de una paciente acá en Santa Fe, que es una paciente de 40 años que consulta, porque viene derivada de un médico que se ve que me conocía y le mandó al consultorio. Yo quiero aclarar que el tratamiento se le garantizó la gratuidad desde el inicio, ella es una persona que por ahí por el contexto no en un nivel económico muy bajo, y bueno, también está de acuerdo en esto de poder mostrar su caso, yo le pregunté y de hecho hasta había un video de ella. Bueno, al momento de la primera consulta ella viene acompañada de su madre, asiste a esta consulta en una situación muy particular, con somatizaciones posturales, desarticulación en las palabras, solamente se limitaba a decir palabras simples como no, no recuerdo, pregúntale a ella, una expresión facial contraída con signos de letargia evidente. La madre me comenta de que ella ha sido diagnosticada de epilepsia idiopática refractaria al tratamiento convencional, también medicada para una depresión hace aproximadamente 7 años, y es hipotiroida, también medicada con T4. Al examen físico lo único positivo que pude encontrar es una obesidad central, y bueno, algunos hábitos, más que nada el hábito tabáquico de 20 cigarrillos días de marcas genéricas, y bueno, hábitos sexuales por ahí un poco promiscuos, promiscuos, así que lo único en esa primer consulta, en esta cuestión, el tratamiento neuropsiclático que ella estaba teniendo en ese momento, estaba abordado a través de antipsicóticos, antiepilépticos y antidepresivos, estaba con centralina 50 miligramos noche, que te apina 100 miligramos en dos tomas, la motrigina 150 miligramos por la mañana, viva el proato, que es un modulador del estado de ánimo, un estabilizador del estado de ánimo, ven la flaxina 150 cada dos días, y clonacepam, que lo utilizaba junto con el loracepam, SOS, en momentos donde ella empezaba a tener los síndromos predorómicos, de esas convulsiones, que yo hasta el momento no las había evidenciado. Bueno, esto lo que demuestra es que esta paciente está polimedicada, que es mucha la medicación que tiene, a pesar de que hay un psiquiatra y una neuróloga tratándola en este momento, a mí me parece importante el hecho de evaluar en sí, no solamente con su tratamiento y ver esta medicación actual que ella está tomando, sino el contexto familiar a donde ella vive, como para poder evaluar, generar redes y potenciales aplicaciones terapéuticas que van de la mano del contexto familiar y de la contención que uno puede generar respecto a esto. En lo que es este, de vuelta en la charla, establecer esta relación médico-paciente, a mí me gusta hacer el familigrama, hablar un poco de situaciones contextuales, como para evaluar lo que dije anteriormente, y me comenta de que ella vive con su madre, Silvia, de 50 años, Silvia tiene 60, perdón, María, que es ella que tiene 40, que es epiléptica hace 7 años, y su hijo es Franco de 19. Como un dato particular, su hijo Leonel tuvo un accidente de tránsito en el año 2017, hace 7 años justamente, que coincide con el inicio de su tratamiento antidepresivo, y con el inicio de estas convulsiones, o esta epilepsia idiopática, y en ese contexto, una relación bastante particular con su ex marido Javier, en donde sufría violencia intrafamiliar, y problemas de consumo problemático. Dentro de la actividad médica que esta paciente tiene hasta el momento de la consulta, en el año 2017 inicia un tratamiento psiquiátrico, por un estado depresivo posterior al evento traumático que tuvo con su hijo, en el año 2017, en ese inicio de tratamiento, ella comienza con estas convulsiones, le hacen la interconsulta con neurología, inicia tratamiento con la neuróloga, en el año 2022, hay un cambio de psiquiatra, y en el año 2024, nos encontramos nosotros en el mes de enero. En todo esto, en este contexto, ella ha estado internada varias veces, por estatus convulsivos, que no se dían, han tenido que llamar muchas veces al servicio de ambulancia, este estatus, que por lo general necesitaba servicio de emergencia, internaciones, y hasta terapia intensiva, de 18 a 20 convulsiones por mes, y ahí está el número específico de esa cantidad de eventos, en los cuales precisaba acudir a un sanatorio o al hospital. En cuanto a la amplitud del diagnóstico, esto lo vamos a hablar un poco también, con el consenso de neurología, que hace esta amplitud en el diagnóstico, habla específicamente de lo que significa las cuestiones neurológicas en sí, que vienen ligadas a la epilepsia, en la parte emocional y familiar, la historia clínica, y el pesquisaje físico-químico, es decir, que tal vez a los médicos anteriores, que estuvieron tratando con ella, no pesquisaron algunas cuestiones referidas al laboratorio, al de ella, que pueda generar que ese estatus epileptico se mantenga en el tiempo. Entonces, este triángulo es importante, no solamente en la epilepsia, sino en la mayoría de las patologías, donde uno debe abordar al paciente, no en búsqueda de esa dolencia, sino en sí de un contexto que lo puede estar generando. En este consenso del año 2013, que es un consenso español, que después, esto se va replicando en distintos lugares, de hecho que en Argentina utilizamos parte de este consenso adecuado, claramente, pero define a la epilepsia idiopática, que es aquella en mayores de edad, mayores de 30 años, que no tiene un origen aparente, ya sea haber descartado. Bueno, un poco, este consenso lo que hace es explicar, es un consenso que se hizo en esos cinco complejos, en esos hospitales, donde distintos especialistas en la neurología fueron adecuando información para poder discriminar aquellas convulsiones o estatus epilépticos que venían de un origen central, periférico, químico, o aquellas que no tenían algún origen aparente, en este caso, por ejemplo, las idiopáticas. ¿Sí? Dentro de las idiopáticas hay otras definiciones, pero abarca aproximadamente un 15% del total de los pacientes adultos. ¿Sí? Y a raíz de eso, nosotros empezamos a evaluar, yo digo nosotros, porque en sí, la mayoría de los casos lo solemos consultar con el resto de los compañeros, pero en ese momento yo digo, bueno, vamos a ver qué evidencia tenemos en epilepsia y cannabis, es bastante robusta la evidencia que tenemos, entonces, empecemos a evaluar la posibilidad terapéutica, ¿no? Esto me llevó a identificar de que hay una situación problema para lo que es, digamos, la farmacopea o los médicos en general, de que el mecanismo anticonvulsivo del CBD no está completamente comprendido, ¿sí? Se ha observado que modifica los canales de calcio que ayuda a la activación de los receptores TRP, a la inhibición del GRP5, pero tiene algo muy particular que en algunos momentos funciona en algunos lugares y en otros lugares, ¿sí? Entonces, como que se le adopta el término de la promiscuidad de los receptores a la actividad de los fitocannabinoides dentro de la placa neuromotora, entonces, eso por ahí lo que nos limita es decir, sí, específicamente se va a ligar a tal receptor o específicamente va a funcionar en tal lugar. Bien, pero en caso de que esto lo han explicado, ¿sí? de distintas formas, a mí me pareció importante traer este, de hecho, este paper que cito acá abajo para que todos estemos en conocimiento de que se está avanzando mucho en esta información, de que realmente la evidencia es robusta, de hecho, en la anterior clase hablamos un poco de que la FDA habilita el tratamiento del estándar a la epilepsia refractaria que son pacientes con canales. Así que se está avanzando dentro de la academia, se está avanzando en distintos lugares, pero todavía en lo que es la placa motora hay información que debemos ir recaudando, ¿sí? Y el hecho de que esta paciente utilice toda esta medicación tanto neurológica como psiquiátrica cuando uno quiere agregar algo tiene que empezar a evaluar tanto las interacciones, la posibilidad de utilizar algunos complementos, la selección de quimiotipos, la dosis, la forma y las concentraciones y algo muy importante que es el seguimiento, ¿sí? En el seguimiento en particular lo que es la endocanaminología es importante porque como estamos en un periodo de feedback con los pacientes necesitamos ir recaudando información y ir sabiendo si ese tratamiento es efectivo o no, ¿bien? Entonces en esto fuimos nucleando este tratamiento y comienza lo que es la consulta dirigida al uso de la cannabis, ¿sí? El uso de la cannabis nosotros por lo general solemos iniciar preguntando cuántas veces o si en alguna vez en su vida esa persona utilizó cannabis, ella me responde que había utilizado cannabis de forma recreativa en su adolescencia que había escuchado hablar de los beneficios del aceite pero hasta el momento no había sentido seguridad para iniciar el tratamiento en sí esto lo lo fuimos hablando con su madre también comenta que nunca probó materia vegetal en forma de flor y que siempre joven utilizó el conocido prensado o la marihuana de mala calidad y que le daba mucha hambre y dolor de cabeza y en la actualidad está interesada en probar cannabis esterilizado en principio porque su hijo la invitó y ella le dijo que no y en forma de aceite refiere que nunca había consumido otras drogas y que está interesada en cultivar esto es un poco la consulta dirigida respecto a la interacción que ha tenido el paciente con la planta de cannabis con la experiencia porque por ahí eso muchas veces limita el tratamiento en sí en muchas consultas el hecho de de haber generado muchos problemas intrafamiliares y demás entonces por ahí uno como que abre el abanico y se pone a escuchar estas cuestiones y acompaña de alguna forma ¿no? ¿no? en 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 motivo de de acreditar algunas actividades pero sí en en agradecer que se hablen de esas cosas que por ahí son bastante complejas dentro de los núcleos familiares en cuanto a lo que son las interacciones la por ejemplo la motrigina tiene interacción ¿sí? con el con el CBD específicamente es decir que aumenta la duración ¿sí? y entonces hay que tener ciertos recaudos con eso nosotros cuando hablamos de los efectos adversos del cannabis en sí por ejemplo uno puede ser obnubilación ¿sí? decaimiento tendencia al sueño entonces por ahí si hay personas que utilizan cannabis más que nada de alto contenido de CBD hay que evitar que utilicen máquinas de precisión por ejemplo u otras así que en este caso encontremos encontramos un efecto paralelo ¿sí? a la utilización de cannabis entonces ahí empezamos a evaluar la posibilidad primero de hablar con su neuróloga y ver la posibilidad de comentarle que estábamos iniciando un tratamiento entonces dentro de estos aspectos clínicos solicité interconsulta estudios complementarios ¿bien? para posteriormente iniciar la terapia canábica dentro de los estudios complementarios nosotros por lo general lo que lo que solicitamos ¿sí? es hemograma completo hepatograma ionograma y función renal ¿sí? esto sigue avanzando bien esta es la la diapo que vimos en la clase anterior la posibilidad de iniciar el tratamiento y ver la disposición que tenemos para el mismo ¿sí? por ahí el método más seguro en lo que son tratamientos de estas características es el oral a través del aceite sublingual que tiene inicio terapéutico de 60 a 180 minutos con una duración de 6 a 8 horas después tenemos forma inhalatoria a través del cigarrillo de cannabis por ejemplo la bromucosa con el vapor o la tópica dependiendo de la dolencia y respecto a esto nosotros lo que evaluamos en sí es seleccionar el fitocannabinoide específico es decir lo que está en la planta que nosotros nos puede favorecer a ese endocannabinoidoma a ese tono endocannabinoide para disminuir ese estatus convulsivo entonces lo metemos dentro del tricoma y evaluamos la posibilidad de utilizar un aceite de CBD en este caso es un aceite que tiene alto contenido de CBD en específico lo que es el CBD ácido que particularmente lo que tiene es que es 100 veces más fuerte que el CBD se une 100 veces más a los receptores de serotonina y la idea de iniciar el tratamiento por general es evaluar la concentración del producto que tenemos yo voy a mostrar de nuevo la cromatografía anterior porque por ahí es lo que también nos llega a los consultorios la cromatografía es importante poder leerla evaluar qué es lo que tiene porque también es parte de empoderarnos y saber qué es lo que le estamos dando al paciente o qué es lo que trae por lo general porque muchas veces los pacientes ya vienen con el aceite a la consulta o se lo regalaron o lo que sea y lo que nosotros solicitamos es que lo vayan a hacer cromatografiar que en este caso por ejemplo tenemos la facultad de bioquímica uno de los servicios que brindan es la cromatografía con la cuantificación de los fitocannabinoides que sería este análisis que lo devuelven de esta forma entonces nosotros podemos ver el espectro de lo que hay ahí adentro en este caso tenemos una extracción que es en frío donde hace que prevalezcan los fitocannabinoides ácidos tenemos mucho contenido de CBDA acá están 3.88 y un total de cannabinoides de 4.73 por mililitro el gotero por lo general trae de 10 a 15 gotitas dependiendo de los goteros estándar es decir que cada gotita tiene aproximadamente 0.05 0.04 miligramos por gota iniciamos con dos gotas sublinguales por la mañana luego de una hora de la toma de la T4 eso como siempre tener en consideración eso se deja actuar 20 segundos abajo de la lengua y después se acompaña en un vaso de agua a temperatura ambiente por lo que vimos en la clase pasada por la distribución de los receptores del sistema endocannabinoide en todo el tubo digestivo es importante ese vaso de agua a temperatura ambiente por la noche una hora antes de irse a dormir repetir lo mismo y en este caso también lo que se le agregó es el SOS que eran dos gotitas en el caso de que ella empiece a sentir los síntomas prodromicos de la convulsión esto es lo que hablamos anteriormente es un artículo de Itán Russo donde habla de la actividad del CBDA y la y la recepción de los de los receptores de serotonina es más o sea que es 100 veces más receptivo el CBDA que el CBD a los receptores de serotonina está muy bueno para que después si alguien lo quiere clicar ahí y leerlo es bastante interesante Itán Russo es como la persona que de alguna forma estableció algunas estructuras en lo que es la endocannabinología muy particulares por ejemplo el efecto de entaurar o el efecto séquito a partir del año 2004 lo empezó a implementar que es el efecto de la planta entera esto lo que estamos viendo anteriormente es un aceite full spectrum lo que se podría considerar de esa forma porque dentro de lo que vimos también anteriormente uno puede elegir un isolado de CBD específico pero no tendría las otras características de la planta como los terpenos los flavonoides y demás y eso reduce la actividad terapéutica y aumenta la dosis necesaria para producir el efecto que nosotros queremos entonces dentro de lo que es la investigación o los avances me parece muy importante tener como guía a ITAM para estas cuestiones y bueno esto es como en todos los tratamientos el tratamiento individualizado la dosis en sí es la que alivia los síntomas con los mínimos efectos adversos posibles la atención a los detalles no dar cosas por supuestas a mí me interesa preguntar siempre el por qué en una escucha activa y obviamente monitorear la respuesta al tratamiento con esta paciente lo digamos el tipo de seguimiento que pactamos es de una vez por semana hasta el mes de abril nosotros iniciamos en enero y después cada 15 días llamadas telefónicas y whatsapp a disposición donde claramente fui recibiendo bastantes consultas tanto de ella como de la madre eso es es importante y también es bastante desgastante por ahí con un caso así bastante complejo y la importancia del de de contención de un grupo familiar que a nosotros nos pueda ayudar a iniciar un tratamiento yo le hice el pedido de los de los estudios como dije anteriormente en febrero ella trae una orina patológica refería que tenía sintomatología urinaria baja también hablamos un poco de lo que fueron sus hábitos sexuales y le pedí serológico que dieron todas las tiras negativas le pedí a su a su neuróloga la posibilidad de hacer un electroencefalograma porque el último que tenía era hace aproximadamente cuatro años y me interesaba saber qué tipo de epilepsia ella tenía si estaba identificada y el porqué y solicité una interconsulta con psicología porque claramente a mí no me estaba cerrando el cuadro que ella tenía respecto a si estaba atravesando un estrés postraumático y eso derivó a que entre en una depresión por ejemplo y la medicación que le dieron le bajó el umbral del epileptógeno y empezó a tener convulsiones y en sí poder identificar esa cuestión y me pareció importante la interconsulta con psicología de hecho se establece esta interconsulta y hay una buena adaptación yo me mantengo en contacto con su psicólogo se hace énfasis en las actividades diarias la posibilidad de complementar con actividades físicas ella ya a partir de la segunda consulta ya comienza con el aceite viene con los estudios que lo que dijimos anteriormente no había grandes cuestiones positivas yo siempre pido los reactantes de fase aguda para ver el estado inflamatorio que tiene la paciente también digamos el coagulograma porque por ejemplo el CBD puede generar algunas alteraciones en el coagulograma entonces también está bueno evaluar y pedir al inicio un coagulograma en sí esto yo en particular como que tengo cierta apreciación con las cuestiones de iniciar tratamientos que tienen tendencia a ser crónicos y poder evaluarlos a través de un buen perfil de ese paciente para después ir viendo si efectivamente estamos dándole una buena aplicación de nuestra terapéutica ya sea con el fármaco o con el que estemos implementando bueno acá está la parte de ella su endocrinóloga hace un montón de tiempo que no le pedía tampoco un perfil así que aproveché y bueno estaba todo dentro de los parámetros normales y la orina patológica se inició un tratamiento ya hace bastante que estaba con sintomatología urinaria en marzo ya la orina vino normal la la neuróloga me recibe el pedido de interconsulta en la cual le solicito el electroencefalograma que ella lo pide a principio de febrero y a medio de marzo ya viene el electroencefalograma lo trae con ella y dice que no tiene alteraciones que sean subjetivas de otras complicaciones en cuanto ahora vamos a ver el feedback de la neuróloga pero con la parte de psicología nosotros seguimos manteniendo esas consultas cada 15 días y semanales con su psicólogo y se empezaron a implementar como que la paciente cambió un poco el semblante y empezó a hacer actividades a colaborar dentro de la casa o a generar una posición ya de madre respecto a sus actividades dentro de su hogar obviamente es una paciente que no tiene ingreso económico porque nunca después de ese evento que tuvo y como estaba en ese momento pudo volver a trabajar este es el electroencefalograma donde no aparecen alteraciones que a nosotros nos digan de que esta paciente es una paciente convulsiva que tiene una desorganización en cuanto a los fenómenos paroxísticos y básicamente no hay una alteración que diga que esta paciente es epiléptica o que específicamente tenga que tener un diagnóstico de epilepsia a lo que yo justamente le consulto a su neuróloga que muy amablemente me pasó su número de teléfono si teníamos la posibilidad de ir disminuyendo la anaflaxina por esta interacción que habíamos visto al principio en lo que ella realmente muy colaborativa en en buscarla los beneficios de esta paciente me dice que sí que no había problema y empezó a disminuir la dosis a la mitad solicito la interconsulta con su psiquiatra al principio no hubo respuesta y en mayo tengo una reunión ya empezamos a disminuir la cantidad de reuniones pasamos a 15 días a 15 días y su psiquiatra vio una evolución y la devuelve a la consulta con la reducción de benzodiazepinas de ketiapina a la mitad y de sertralina a la mitad sin ni siquiera avisarme sin decirme que estaba de acuerdo con el tratamiento o que lo estábamos encarando de alguna forma a lo que yo obviamente lo dejo escrito en la historia clínica y también le envío un mensaje a través de la paciente para que él acompañe un poco el tratamiento y que entre los dos podamos ir claramente viendo la posibilidad de específicamente iniciar o llevar un tratamiento sin buscar reducir la medicación pero sí que se adapte a esta paciente la interconsulta con psicología sigue constante se hace énfasis en sus actividades diarias como le dijimos anteriormente y empieza a hablar de su trauma de esa situación que le pasó hace siete años atrás y tiene un episodio epileptógeno dentro del consultorio que es breve y fue posterior a hablar del trauma y de la situación que ella había vivido entonces ahí empezamos a abrir un poco el panorama y a evaluar que tal vez esta paciente está mal diagnosticada o que en sí hay que ir buscando otras cuestiones que no tengan que ver con un diagnóstico de epilepsia refractaria o epilepsia idiopática y abrir un poco el panorama entonces ese episodio fue breve por lo que me dijo el psicólogo no fue una convulsión habitual no fue tónico-clónica fue parcial entonces nada ante esa situación y obviamente el electroencefalograma sin alteraciones con focos ni focos neurológicos que sean específicos de convulsión de epilepsia empezamos a evaluar que claramente esta paciente tiene un potencial terapéutico con cannabis y que puede llegar a estar hasta tal vez mal medicada seguimos con la situación en el en esta en este feedback en estas consultas de ir encontrando hábitos saludables en la reducción de los alimentos proinflamatorios en establecer la posibilidad de iniciar actividades físicas en fortalecer su red de contención y en esto yo se lo recalqué tanto a su psiquiatra como le agradecí mucho a su neuróloga del tratamiento farmacológico según criterio y según el efecto terapéutico que se está buscando en la paciente ¿sí? Entiendo que por ahí estamos muy cansados que tenemos muchísimos pacientes de hecho es muchísimo el trabajo que uno hace con un paciente de esta característica por ejemplo pero bueno es por ahí al punto que quiero llegar ¿sí? Entonces empezamos a evaluar el nuevo tratamiento que ya tiene actualmente ¿sí? que es reducida la sertralina a la mitad la quetiapina también la amotrigina 75 alemaniana solamente el divalproato y la avena la flaxina esta paciente si uno se la pone a evaluar un poco también ya cuando a medida que empezamos a continuar en las consultas tiene cambios de humor tiene cambios de estado de ánimo entonces por ahí el diagnóstico iría más hacia el divalproato un poco e ir evaluando esa situación que yo por suerte tuve la posibilidad de conseguir el número de su psiquiatra y empezamos a hablar y bueno fuimos encarando el tratamiento por ahí empezamos a subir un poco el divalproato y a bajar los otros psicofármacos y esto es lo que a mí me parece más importante en cuanto a lo que es la endocannabinología respecto a a lo que fui viendo en el transcurso de esos primeros dos meses en los primeros 15 días se notó una buena adaptación de la paciente comienza a realizar tareas en la casa en esos 15 días tuvo un solo evento recordemos que ha llegado a tener hasta casi 20 por mes sigue las pautas del tratamiento eso es muy importante a través de su núcleo de contención también a los 30 días comienza lo que es la etapa onírica ella empezó a tener sueños y pesadillas que le recordaban el evento traumático en particular no convulsiona la madre la levanta yo sugiero que no se levanta el grito decime que es mentira ahí específicamente se solicita la interconsulta con psicología y empezamos a abarcar eso el psicólogo me dice que lo mejor era no levantarla también entonces coincidimos en eso a los 45 días los sueños ya no le generan angustia siente que tiene un sueño reparador utiliza el término sanación se la percibe activa sonriente le cambió el semblante realmente a los 60 días ya la reducción es a una crisis mensual la cual considera como reactiva un evento intrafamiliar que fue una pelea con su hijo y ahí inicia lo que es el plan de habituación laboral bien dentro de las consideraciones éticas y morales lo que vimos también en la en la charla pasada perdón Julián se va mucho el tiempo te mandé esto lo termino acá para que la última la última la última la última gracias disculpe el consentimiento informado bilateral la declaración jurada en el contexto de la ley 26 de 350 la historia clínica el reprocan y el trabajo transdisciplinario gracias había puesto el sonido excelente es un caso clínico obviamente hacen falta muchos casos para hacer ciencia para demostrar evidencia en medicina por ahí algunas cuestiones en una de las últimas diapositivas decía ven la parte del neurólogo decía ven la faxina que en realidad supongo que el neurólogo debe haber prescripto alguno de los anticonvulsivos anticomisiales de todas maneras llama la atención de que esté medicada con dos inhibidores de la recaptación de serotonina pero son casos bastante complejos que requieren de un tratamiento bien interdisciplinario obviamente ¿no? no veo otras preguntas por lo menos hasta el momento no tampoco veo doctor yo preguntas bueno vamos a presentar entonces a la doctora Paula Gastia Zoro Paula es bioquímica es doctor en bioquímica es becaria postdoctoral e investigadora del CONICET trabaja en el Instituto de Salud Ambiental del Litoral que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral y está haciendo investigaciones en todo esto de los canabinoides además de otra currícula que tiene que habíamos estado charlando fuera de de contexto con el tema de los agroquímicos con muchos trabajos ya por algunos publicados y algunos por publicar así que Paula adelante bueno buenas noches a todos gracias Arturo por la presentación gracias por la invitación y bueno voy a proceder a compartir pantalla y les voy a contar este trabajo con el cual hemos arrancado a explorar una línea hemos arrancado con el desarrollo de una evaluación preclínica de canadis medicinal alto en CBD evaluamos puntualmente las propiedades antitumorales sobre células humanas de cáncer de cuello uterino bien bueno como se ha reportado en la evidencia hace varios años y cada vez hay más evidencia publicada en diferentes modelos se sabe de entre otros efectos efectos antitumorales y efectos paliativos del canadis medicinal los efectos paliativos son aquellos que atacan los efectos colaterales de por ejemplo una quimioterapia como son la desregulación del sueño del apetito náuseas vómitos entre otros y los efectos antitumorales son aquellos sobre los cuales el cannabis genera distintos efectos en procesos que tienen que ver con una generación o una propagación del cáncer que son puntualmente proliferación y apoptosis angiogénesis y metástasis frente a estos dos tipos de efectos ha surgido el interés en el ámbito científico en estudiar los efectos sinérgicos es decir por ejemplo administrar un cannabis medicinal junto a un quimioterápico logrando además de un efecto paliativo por qué no un efecto antitumoral que ayude al quimioterápico y por qué no en un caso hipotético disminuir también su dosis bueno puntualmente en los ensayos que hicimos que les voy a mostrar son ensayos preliminares evaluamos proliferación y apoptosis me voy a detener antes un poquito en esta patología particular que es la que abordamos nosotros en nuestro equipo de trabajo pero la realidad es que existen evidencias de efectos de cannabis medicinal sobre un montón de patologías que bueno se abordó eso un poquito en el webinar pasado en relación al cáncer cervicouterino solo para mostrarles la importancia de la cantidad de muertes que hay en Argentina y cómo está distribuido eso a lo largo de la geografía del país que tiene que ver obviamente con sectores más pobres o menos desarrollados y a nivel mundial es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y genera 350.000 muertes por año según el registro del 2022 lo cual son números alarmantes para el tipo de patología que es porque existen métodos de prevención y existen dentro de todo métodos de cribaje y de tratamiento que si se agarran con tiempo pueden funcionar entonces es evidente que faltan investigaciones para lograr el éxito esto a modo de contarles descripciones de modelos de estudio cuando uno evalúa una droga en el ámbito científico muy general y muy por arriba existen los estudios preclínicos que pueden ser a nivel in vitro unas ensayas en cultivos celulares o en modelos in vivo por ejemplo con modelos animales y a su vez existen a otro nivel ya los estudios clínicos que son los que generan la evidencia final para que un producto de calidad farma salga al mercado en el caso de hablar de una droga así de estudio como droga tal que por ahí uno el cannabis medicinal no lo piensa como una droga tal pero en realidad lo es bueno esto también no voy a entrar en detalle porque es un montón son diferentes vías de acción y vías de estudio de los endocannabinoides y también los fitos y los cannabinoides sintéticos que asemejan la acción de los endocannabinoides puntualmente nos vamos a nos detuvimos nosotros en evaluar como les decía hoy la proliferación que se encuentra aquí abajo y la apoptosis que un evento es el aumento de cantidad de células y el otro es la disminución de cantidad de células por muerte celular programada bueno en relación a la metodología brevemente en nuestro caso y estamos haciendo un estudio in vitro en cultivos celulares si cultivo de células ELA que son muy conocidas de Enriqueta Lax que es una línea celular humana de cáncer de cuello uterino es un cultivo en dos dimensiones y en nuestro caso particular y lo que hemos desarrollado en estos ensayos preliminares ensayamos un aceite que contiene solamente CBD es un aceite puro CBD que se obtiene a partir de un cristal puro de la droga de un aislado el aceite que nosotros medimos en este caso es un aceite que fue provisto por el laboratorio industrial farmacéutico de la provincia de Santa Fe y ensayamos un rango de concentraciones que abarca desde 1 hasta 1.000 micromolar y ensayamos a su vez un control negativo en el cual uno ensaya el vehículo y un basal en el cual las células simplemente están en su medio de cultivo sin ningún tratamiento luego de las 24 horas en el cual las células están enfrentadas a esta dosis de cannabis nosotros nos propusimos medir los efectos inducidos sobre la proliferación celular utilizando un ensayo colorimétrico y a su vez nos propusimos medir los efectos sobre la inducción de la muerte celular mediante un kit comercial que marca dos proteínas diferentes por citometría de flujo que nos indica si está ocurriendo una apoptosis y si esta es temprano o más tardía luego un resultado lo vamos a ver bien primero cuando evaluamos los efectos sobre la viabilidad celular encontramos en primer lugar lo que era importante que el basal y el vehículo que en nuestro caso era etanol no afectaron la viabilidad de las células y tampoco le afectó las dos concentraciones más bajas de cannabis de 1 y de 10 micromolar en el caso de la concentración de 100 observamos una disminución leve de menos del 20% y en el caso de la concentración más alta que ensayamos de 1000 micromolar si encontramos una disminución de las células de casi el 50% luego de esto evaluamos el efecto sobre la muerte celular en primer lugar importante verificar siempre que el basal y el vehículo no generaron cambios en la viabilidad en ninguno de los marcadores acá tenemos la viabilidad total acá hay apoptosis temprana fíjense que el porcentaje es muy bajito todas las células están vitales están todas marcadas acá casi el 90% y también hay muy poco porcentaje de células en apoptosis tardía y en necrosis en el caso de las concentraciones más bajas de cannabis que ensayamos tampoco encontramos diferencia y si encontramos diferencia en las dos concentraciones más alta en el caso de la concentración de 100 micromolar encontramos una disminución de la viabilidad casi hasta el 70% y en el caso de la concentración de 1000 una disminución de la viabilidad casi hasta el 30% cabe destacar que estos resultados son más sensibles que la técnica anterior pero aún así los porcentajes se correlacionan en relación a los eventos de apoptosis encontramos un aumento de los eventos de apoptosis temprana en ambas concentraciones y lo mismo en apoptosis tardía el cambio acá está muy marcado en la concentración más alta y por último encontramos una diferencia en los marcadores de necrosis de la concentración más alta es decir que hay un evento marcado con diferencia de concentraciones o dosis dependientes bueno modo de conclusión hasta ahora lo que hemos encontrado son efectos antitumorales de un aceite alto en CBD a través de la disminución de la viabilidad celular esto está clasificado o se podría decir que es un efecto antiproliferativo y a través de la inducción de la muerte celular como un efecto proapoptótico todo esto de manera dosis dependiente muchas gracias genial que bueno todo esto de la investigación básica y aplicada es una maravilla y además que la podamos ser orgullosos de que se esté dando aquí en Santa Fe la verdad que sí la verdad que sí hemos recibido apoyo de hecho tuvimos dos subsidios hay uno que ya terminó uno de la provincia y uno de bueno de Nación que está en marcha y la verdad que hemos tenido un apoyo y hemos podido arrancar con esta línea porque la verdad que hemos arrancado recién y hay muchísimo por hacer este no no es fantástico porque nos está dando otras perspectivas en realidad la cantidad de sustancias que tienen las plantas medicinales son innumerables exacto saco de tema pero tiene que ver con esto uno por ahí no entiende cómo un té de manzanilla sirve para los gases la ansiedad el dolor de estómago para este decolorar la piel para teñir el cabello para un montón de cosas yo siempre doy el ejemplo de que así como nosotros los seres humanos tenemos saliva sangre bilis orina qué sé yo infinidad de humores las plantas también los tienen tienen montones de sustancias y cada una tiene sus efectos y seguramente se van a descubrir montones de propiedades más por eso es tan importante todo esto de la investigación y abrir otras líneas este y sobre todo ir avanzando Julián mostraba en una de las diapositivas que este claro ya empieza a esbozarse evidencia también en Alzheimer en autismo en enfermedades por traumatismos cráneo cefálicos o sea vos sabés Arturo que a propósito de lo que estás diciendo es como que cada vez hay más evidencia de hecho cuando uno se maneja en el ámbito científico sabe que hay más evidencia desde antes que cuando la gente empieza a ver la evidencia realmente en la vida diaria y eso ha hecho que como que la parte científica tenga otro desafío ahora que es como trasladar esa evidencia a la sociedad digamos que es bueno un poco esto que hace la medicina traslacional porque uno puede hacer ciencia básica y construir conocimientos y capítulos de libro pero también es importante construir lo básico y también atender la demanda del médico por ahí que bueno que por ahí da una visión que uno dentro del laboratorio no tiene más que nada frente a la demanda social sí sí sobre todo esto de la aplicabilidad y sobre todo teniendo en cuenta lo ético y sobre todo todas estas cuestiones vinculadas a los mitos porque es muy común que se asocie particularmente el cannabis con las drogas de consumo para estimularse personalmente así que hay que construir ciencia y la evidencia está muy buena y hay que publicar porque esa es la única manera de empezar a tener más detalles hay una pregunta Joaquín Davi la pregunta ¿por qué motivo se separa? esto es la pregunta está dada para Julián ¿por qué motivo se separa la toma de aceite rico en CBD una hora luego de la toma de la T4 en contexto de la paciente hipotiroidea? hola Joaquín ¿cómo va? por lo general se sugiere evitar todo tipo de droga o de sustancia que pueda alterar la metabolización de la T4 hasta una hora después de la toma de la misma es por el peso molecular y la posible alteración en toda su metabolización entonces se sugiere siempre separar una hora la toma de cualquier tipo de droga de la T4 ¿no? excelente para Paula preguntan a ver se me fue la pantalla si se está poniendo en prácticas con pacientes porque hace mucho que la literatura lo está diciendo sobre el efecto de cannabis sobre el cáncer pero hay estudios en pacientes ahora pregunta Samsung no sé quién es gracias por la pregunta la realidad es que no hay estudios preclínicos perdón clínicos en pacientes si a eso te referís en relación al cáncer no si hay mucha evidencia preclínica también es real que justo para el cáncer es de hecho creo que es la patología más difícil para la cual se genera evidencia clínica por eso surge esta necesidad que yo decía hoy de trasladar la ciencia básica y hacer un puente o generar una herramienta para el médico para en el caso por ejemplo de una biopsia de un paciente uno puede ensayarla sin hacer un ensayo preclínico puede ensayar una muestra de un paciente y testear si el cannabis con cisplatino por ejemplo estimula o no el mismo efecto eso si se puede hacer que son ensayos preclínicos en modelos un poquito más avanzados particularmente en ese tipo de investigaciones entran en vigencia todos los códigos de Nuremberg de cuidados de las personas por eso son más difíciles de hacer los ensayos digamos si, si, sin duda pero que de hecho en cuidados paliativos se lo utiliza y lo que decías hace un ratito mejora las situaciones de náuseas de vómitos que a lo mejor son subjetivas pero hay algunas que son sobre el padecimiento que tiene el paciente terminal con cáncer sumarle vómitos arcadas náuseas cefaleas dolores musculares y demás y si con esto lo podemos atenuar bien vale hasta que haya evidencia ¿no? eso es muy importante hay registros igual en ateneos médicos y demás de esa evidencia si es una medicina personalizada que se acompaña al paciente puntualmente bueno como contaba el doctor excelente invitamos a algunos de los otros participantes si desean pedir el micrófono para hacer algún comentario si han utilizado cannabis si lo han logrado algunos resultados mientras se van animando yo cuento que en mi en mi práctica clínica muchos pacientes me han pedido que si podían utilizar cannabis por supuesto que uno desconociendo muchas cosas a veces acepta cuando no tiene otros recursos terapéuticos me pasaba con una paciente que que tenía mil patologías y que estaba en cuidados paliativos y que en realidad mejoró mucho y no era subjetivo porque no solamente era la mirada que yo le ponía que era bastante crítica sino la de los cuidadores y los familiares así que tiene efectos por supuesto que por ahí está la panacea y está todos esos que uno no sabe si es aceite de oliva o si tiene principio activo y en qué concentración tiene y cuál es la planta que están utilizando y si realmente han utilizado la floración o no y pero bueno eso también es importante para que en algún momento empiecen a este hacerse masivo esto de la cromatografía como para tener idea que estamos prescribiendo exactamente aquí este samsung dice soy el doctor ortiz de parte de una ONG que se llama macame utilizo cannabis desde el primer posgrado de la universidad nacional de la plata cuando no existía la posibilidad ni siquiera de una cromatografía bien perfecto la verdad que esto es muy importante también los claustros que se han ido abriendo para poder informar y acompañar al a los colegiados a los compañeros respecto a la información esta que fuimos viendo en la primera clase tal vez brindarla de una forma más ampliada como para que cada uno también vaya teniendo su información y recaudándola e ir investigando específicamente y sabiendo de que la planta tiene una conexión con el ser humano de más de 12.000 años y esto que decías Arturo vos respecto a las bondades no solamente de la cannabis sino de muchísimas plantas que pueden favorecer para distintos tipos de patologías y lo que es la fitoterapia en sí en general y bueno el hecho de tener una normativa vigente del año 2016 y que esto se haya ampliado en distintos espacios y que esta normativa salga del Ministerio de Salud específicamente como lo es la ley BC 350 ha hecho de que los médicos podamos empezar a prescribir o acompañar tratamientos a veces tal vez al principio sin o a ciegas sin saber qué es lo que había ahí adentro pero sí de alguna forma recaudando esa información para ir viendo a posterior qué efectos beneficiosos podía tener o no así que bueno era un poco ampliar lo que dice Doc Ortiz Darío hay una mano levantada no sé si alguien pide micrófono yo me fui yo el doctor Ortiz quiere hablar así que me parece que le doy a ir dice que se le corta pero bueno si quiere hablar el doctor Ortiz ya tiene se le corta la comunicación hace unos pocos años atrás en el colegio de médicos organizó un ateneo donde habían colegas pediatras del hospital de niños lo organizó el doctor Alico junto con algunos referentes de Buenos Aires habían algunos cultivadores también porque era cuando comenzaron a a ser reprimidos digamos algunos pacientes que tenían que cultivar el cannabis para que tenían hijos convulsivos y para poder lograr el principio activo después eso se normalizó un poco a través del LIF el laboratorio industrial de la provincia que comenzó a traer muestras desde de cannabis ya purificado de Buenos Aires pero al principio se había hecho toda una jornada y el colegio ya comenzó a andar ese camino ¿no? bien bueno una pregunta de Gonzalo Escherano Marotti consulto ¿hay algún evidencia o reporte de efectos negativos del uso responsable de aceite de cannabis o la planta para cualquier patología? bien los reportes eso es un trabajo que hice yo el año pasado que fue recaudar toda esta información por ahí donde se ha avanzado mucho es en Uruguay donde por ahí estuvo muy presente lo que es la FDA respecto a poder establecer las distintas variantes de las distracciones de los aceites de cannabis y cómo eso podía llegar a repercutir en la salud de las personas y por ejemplo se se pudo evidenciar de que hay algunos tipos de acción en particular aquellas que son alcohólicas no controladas donde aumenta la cantidad de clorofila dentro de ese producto final que puede llegar a generar algún tipo de efecto adverso más que nada de orden psiquiátrico en los pacientes es decir de exacerbar alguna cuestión psiquiátrica por eso por ejemplo en Uruguay se estableció un régimen donde se prohibió de alguna forma lo que eran el uso de los aceites artesanales y que solamente los médicos pueden recetar CBD y demás pero bueno eso por suerte en Argentina no pasa y bueno los efectos adversos más que nada son son esos que tengan que ver con la forma de extracción y con los efectos adversos de primera línea como náuseas vómitos y diarrea más que nada diarrea y malestar gastrointestinal eso es lo que más se ha evidenciado estaba silenciado el doctor Ortiz hace un comentario que nos dice es interesante que el colegio médico traiga el cannabis a la charla particularmente nosotros somos parte del consejo asesor de la provincia y buscamos esta participación también así que felicito por esta iniciativa y cuenten conmigo para seguir avanzando sobre todo en generar contenido a nivel científico gracias doctor desde no hay otra participación hasta ahora ya estamos más o menos en el tiempo previsto de todas maneras van a quedar las presentaciones en la página van a estar los correos electrónicos del doctor y la doctora para que si alguien quiere hacer alguna pregunta se comunique con ellos y bueno y en el centro de educación médica de posgrado que organizamos estas actividades nos juntamos todos los martes al mediodía así que o todos los días a través de la secretaria nuestra cualquier inquietud la vamos a canalizar seguramente hacia el lado necesario para dar una respuesta bueno y a los disertantes muchísimas gracias por la generosidad que han tenido ha sido muy magnífica muy un placer gracias muchas gracias gracias muy amable adiós muchas gracias a todos muchas gracias Darío gracias a todos los participantes